Señorías, efectivamente, como bien ha manifestado usted, la línea de alquiler es una de las líneas que hemos puesto en marcha para atender esa emergencia habitacional de las familias que se quedaron sin su primera vivienda en la isla de La Palma producto de la lución del volcán. Bueno, la construcción de vivienda, la compra de vivienda, que es lo que iniciamos inicialmente, que es donde hicimos más incidencia, comprar todas aquellas viviendas que eran disponibles en La Palma, en la zona del valle, para ponerla a disposición de la familia, más de 140 viviendas hemos comprado en este periodo de tiempo y luego hemos adquirido 37 viviendas de madera y 85 viviendas tipo modulares, que son las que han decidido los propios ayuntamientos. Es una edición que adoptó el Gobierno de Canarias, a veces algunos se olvidan de eso, nosotros solo pusimos los recursos si fue de acuerdo con el Ayuntamiento de El Paso, que planteamos que fuera ese tipo de vivienda, las otras viviendas, las modulares, fue una propuesta que hizo el propio Ayuntamiento de Los Llanos, que nosotros respetamos para la compra y la adquisición. Son las que están ahora construyendo, que ahora en este mes de octubre tenemos previsto entregar una primera fase de esas viviendas. Y luego está la ayuda del alquiler, que para nosotros era quizás la vía más directa, la más concreta. También éramos conscientes que teníamos dificultades porque es difícil hoy en día buscar una vivienda de alquiler en la isla de La Palma. Bueno, pusimos esa, de acuerdo con los ayuntamientos y el Cabildo, esa línea de ayudas desde el principio de año y al día de hoy estamos pagando 510 solicitudes de vivienda que pagamos mensualmente, ayuda de alquiler de la vivienda, que como saben ustedes, pagamos un máximo hasta los 594 euros. De esas 510, 403 corresponden a familias afectadas de Los Llanos de Aridane, 77 familias al paso y 30 familias en Tazacorte. De esas 510, 103 son de familias que hoy viven en Portonaos o en La Bombilla, que son las familias que desgraciadamente tienen el problema que hasta hace tres meses atrás era un problema coyuntural, el problema de los gases se ha convertido ahora en un problema estructural y por tanto el acuerdo de la última Comisión de Coordinación de Vivienda acordamos en todas las administraciones públicas llevar a cabo un plan especial para esas familias precisamente en esa zona para, bueno, conscientes de que nadie sabe en estos momentos cuándo podemos volver a ocupar esas viviendas. Esta línea de alquiler sigue abierta porque se incorporan nuevas familias, hace dos semanas se incorporaron 10 familias nuevas, con lo cual sigue abierta no solamente para las familias que están en la zona de Portonaos y La Bombilla, que es nuestra mayor prioridad, sino también para todas las viviendas, familias que hoy viven con otros familiares afectados que puedan acogerse a esta línea de alquiler. Creo que con esta línea de alquiler, con la compra de vivienda y con la adquisición de vivienda hemos afrontado esa emergencia habitacional inicialmente de aquellas familias que no tenían o recursos o no tenían medios para poder mantener una vivienda, que es lo que hemos hecho efectivamente a lo largo de este año. Eso supone en este año una inversión de 1.425.000 euros lo que hemos destinado al alquiler de la vivienda. En el año 2023 serán 2.238.000 euros por el incremento que se está produciendo en el alquiler. Yo no sé cómo definiríamos esto, si es ayuda directa o no es ayuda directa, pero está claro que es dinero que estamos pagando mensualmente a familias concretas que la ayuda es absolutamente directa. A la margen de que pueda haber otras ayudas que puedan tener dificultades y que pueda haber retraso, está claro que esta es una vía en la que estamos concediendo una ayuda mensual a la familia en los pagos que se han establecido con cada una de las personas o de las familias afectadas. Tanto es una línea que creo que está dando buen resultado y que nuestro objetivo sería impulsarla, incrementarla y ya es una línea de crédito que, como ves, hay 800.000 euros más de lo previsto este año de gasto del año que viene. Es una línea que estará abierta al crédito, al poder incrementarlo, que también es un objetivo del Gobierno, precisamente si se producen más familias afectadas que prefieren más irse a una vivienda de alquiler que otras alternativas que están sobre la mesa. Pero insisto, es una línea que ha funcionado bien, que el volumen es de 500 de familias y que probablemente pueda seguir incrementándose en las próximas semanas. ¡Gracias!